Estamos felices nuevamente de llegar en este mes, que es un buen pretexto para festejar a nuestro adulto mayor y pues como siempre buscando las novedades para que ellos la pasen increíble y además creo que la importancia de hacer conciencia en la sociedad del respeto a nuestros adultos mayores, por ello quisimos lanzar una convocatoria de invitar a la ciudadanía que participe con algún video, alguna foto de cómo podemos tener alguna actividad divertida y cómo interactuar con nuestros abuelos.